Estamos a punto de hacer la prueba, acaba de llegar el láser, se lo voy a estar mostrando, ya se lo acabo de colocar. Este es el proyector láser que construimos, el Arduino Laser. Como pueden ver tiene un láser de 35 miliwatts, un juego galvanómetro, los controladores de los galvanómetros, una tarjeta que diseñamos sobre un arduino y una fuente de poder. Con la respectiva ventilación. Ahora está sin tapa, porque está corriendo el programa de demo, como pueden observar. En el video no se muestra continuo, pero el ser humano sí lo ve continuo.